Continuamos con los grandes papalotes hoja de reuso Hagamos otro papalote Rápido y en corto Y este es más sencillo y es más grande Empezaré con esto, chequen, así Más largo por acá Igual de largo por aquí Y unes acá Bien Se divide en cuatro colores Con esta misma línea Vamos a trazar Son cuatro colores diferentes Vienen aquí Con unos papeles pegados Ondeantes Que tienen que ser cuatro, recuerdenlo Porque son cuatro colores Uno Le vamos a dar forma Uno Dos Tres Cuatro Y abajo Va a ir más largo Como si fuera una víbora Una Dos Tres Tres Y en diferentes presentaciones Y en diferentes presentaciones Otro gran papelote Hagamos el último papelote Y pasemos a otros menesteres Este papelote lo voy a hacer ¿Cómo sería? En un pentágono Sí Que sea en forma de pentágono En un pentágono Y vamos a hacer Y vamos a hacer aquí Una estrella De las puntas del pentágono Se va a hacer una estrella ¿De dónde ve? Bien Pues pasemos a otro dibujo Ahora hagamos un papelote En forma de pentágono ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!